En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pablo apela al César Tres días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron una acusación contra Pablo. Por otra parte, le pedían con insistencia la gracia de trasladar a Pablo a Jerusalén. Y todo era porque pensaban organizar una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía estar custodiado en Cesarea y que él mismo iba a regresar allá inmediatamente. Que bajen conmigo, les dijo, los que entre vosotros tienen autoridad, y si ese hombre es culpable en algo, que formulen una acusación contra él. Después de pasar entre ellos no más de ocho o diez días, Festo bajó a Cesarea. Al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó. Lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén y presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía diciendo, Yo no he cometido delito alguno ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo, ¿Quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas en mi presencia? Pablo contestó, Estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú muy bien sabes. Si, pues, soy reo de algún delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehúso morir. Pero si las acusaciones que éstos me lanzan carecen de fundamento, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió, Has apelado al César, pues al César irás. Pablo ante el rey Agripa Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como la visita duró bastantes días, Festo tuvo ocasión de exponer al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó prisionero. Estando yo en Jerusalén, presentaron contra él acusaciones los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo contra él sentencia condenatoria. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que el acusado tenga ante sí a los acusadores y se le dé la posibilidad de defenderse de la acusación. Ellos vinieron aquí conmigo. Sin dilación, me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre en cuestión. Los acusadores comparecieron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo sospechaba. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Yo estaba perplejo sobre estas cuestiones y le propuse que si quería ir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas. Pero, como Pablo interpuso apelación de que se le custodiose en espera de la decisión del Augusto, mandé que fuera custodiado hasta remitirlo al César. Agripa dijo a Festo, Me gustaría también a mí oír a ese hombre. Mañana le oirás, contestó. Al día siguiente, vinieron Agripa y Berenice con gran ostentación y entraron en la sala de audiencia junto con los tribunos y los personajes de más categoría de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Festo dijo, Rey Agripa y demás presentes, aquí veis a este hombre contra quien una multitud de judíos se presentaron ante mí tanto en Jerusalén como aquí, gritando que no debía seguir viviendo. Yo comprendí que no había hecho nada que mereciera la muerte, pero dado que ha apelado al Augusto, he decidido enviarlo a Roma. No sé en concreto qué escribir al Señor sobre él. En consecuencia, os lo he presentado a todos vosotros, y en especial a ti, Rey Agripa, para saber después del interrogatorio lo que he de escribir, pues me parece absurdo enviar un preso sin indicar al mismo tiempo las acusaciones formuladas contra él. Agripa dijo a Pablo, Se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo extendió su mano y empezó su defensa. Discurso de Pablo ante el Rey Agripa Me considero feliz, Rey Agripa, al tener que defenderme hoy ante ti de todas las cosas de que me acusan los judíos, principalmente porque tú conoces todas las costumbres de los judíos y las cuestiones que suelen debatir. Por eso te pido que me escuches pacientemente. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, desde cuando estuve en el seno de mi nación, en Jerusalén. Ellos me conocen de mucho tiempo atrás, y si quieren, pueden dar fe de que yo he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora estoy aquí, procesado por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros antepasados, cuyo cumplimiento están esperando nuestras doce tribus en el culto que asiduamente noche y día rinden a Dios. Por esta esperanza, majestad, soy acusado por los judíos. ¿Por qué tenéis vosotros por increíble que Dios resucite a los muertos? Yo, pues, me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús, el Nazareo. Así lo hice en Jerusalén, y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo mismo encerré a muchos creyentes en las cárceles, y daba mi visto bueno cuando se les condenaba a muerte. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y, a fuerza de castigos, les obligaba a retractarse de su fe. Y era tal el furor que me movía contra ellos que los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En este empeño me dirigí a Damasco, con plenos poderes y la autorización de los sumos sacerdotes. Al mediodía, yendo de camino, vi, majestad, una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos a tierra, y pude oír una voz que me decía en lengua hebrea, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Te va a resultar duro dar coces contra el aguijón?» Yo respondí, «¿Quién eres, Señor?» El Señor me dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». «Pero levántate, ponte en pie. Me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío, para que les abras los ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y participen de la herencia de los santificados mediante la fe en mí». Así pues, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, pues he predicado a todos que se conviertan y se vuelvan a Dios, haciendo obras dignas de un convertido. Primero me dirigí a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén y a los del país de Judea, y también a los gentiles. Por eso los judíos, después de prenderme en el templo, intentaron darme muerte. Con el auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el presente, dando testimonio a pequeños y adultos sin decir nada al margen de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que habría de suceder. Que el Cristo tenía que padecer y que, después de resucitar, el primero de entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo judío y a los gentiles. Reacciones en el auditorio Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Festo le interrumpió gritándole, ¡Estás loco, Pablo! ¡Tantas letras te hacen perder la cabeza! Pablo contestó, No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de todo esto el Rey, ante quien hablo con valentía. No creo que se le oculte nada, pues lo que estoy contando no es algo que haya sucedido en un rincón. ¿Crees, Rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa contestó a Pablo, Por poco me convences para ser de mí un cristiano. Pablo replicó, Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegarán a ser tales como soy yo, a excepción de estas cadenas. El Rey, el Procurador, Berenice, y los que con ellos estaban sentados, se levantaron. Mientras se retiraban, iban comentando entre ellos, Este hombre no hace nada que merezca la muerte o la prisión. Agripa dijo a Festo, Podría quedar en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Camino de Roma Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión de la corte Augusta, llamado Julio. Embarcamos en una nave de Andramitio que iba a partir hacia las costas de Asia y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al día siguiente, arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Zarpamos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y, al cabo de quince días, llegamos a Mira de Elicia. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegábamos a la altura de Guindo. Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte de Salmone y, costeándola, llegamos con dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual se encuentra la ciudad de la Sea. Tempestad y Naufragio Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno. Pablo les advirtió, Amigos, presiento que la navegación va a ser muy peligrosa y que pueden salir seriamente dañadas no sólo las cargas de la nave, sino también nuestras propias personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que a las palabras de Pablo. Como el puerto no estaba acondicionado para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí, por si era posible llegar a Fenicia, un puerto de Creta orientado al suroeste y al noroeste y pasar allí el invierno. Como entonces sopabla ligeramente el viento del sur, creyeron que podían poner en práctica su propósito. Así que levantaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procediente de la isla llamado Euroquilón. La nave fue arrastrada y, al no poder hacer frente al viento, nos abandonaron a la deriva. Navegando a Sotavento, de una isleta llamada Cauda, pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el bote, se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo y por miedo a chocar contra la sirte, se echó el ancla flotante. Así navegamos a la deriva, pero como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron por la borda el aparejo de la nave. Durante muchos días, no aparecieron ni el sol ni las estrellas. Además, con la violenta tempestad que teníamos sobre nosotros, toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Llevamos bastantes días sin comer. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo, Amigos, más hubiera valido que me hubieras escuchado y no os hubieras hecho a la mar desde Creta. Os habrías ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguno de vosotros va a morir. Solo se perderá la nave. Lo digo porque esta noche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien doy culto y me ha dicho, no temas Pablo, tú tienes que comparecer ante el César. Por eso, Dios te ha concedido la vida junto con todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo, yo tengo fe en Dios y creo que todo sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla. Era ya la décima cuarta noche que íbamos a la deriva por el Andriático. Cuando hacia la medianoche presintieron los marineros la proximidad de tierra, sondearon la profundidad y el lecho del mar estaba a veinte brasas. Un poco más adelante sondearon de nuevo y midieron quince brasas. Temerosos de que fueran a chocar contra algunos escollos, echaron cuatro anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que se hiciese de día. Los marineros intentaban escapar de la nave y empezaron a arriar el bote con el pretexto de echar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados si no se quedan estos en la nave no os vais a poder salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento. Les decía hace ya catorce días que preocupados por lo que pueda pasar estáis en ayunas sin probar bocado. Os aconsejo que si queréis sobrevivir comáis algo. Ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho esto tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y empezaron también a comer. Estaban en total en la nave doscientas setenta y seis personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra, solamente podían divisar una encenada con su playa, así que resolvieron hacer todo lo posible por impulsar la nave hacia ella. Soltaron las anclas que dejaron caer al mar. Aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones, después izaron al viento la vela artimón y pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron con un lugar con el mar por ambos lados y encayó allí la nave. La proa clavada quedó inmóvil, en cambio la popa sacudida violentamente se iba deshaciendo. Los soldados resolvieron entonces matar a los presos para que ninguno escapase a nado. Pero el centurión que quería salvar a Pablo se opuso a su decisión y dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen a la orilla y que los demás salieran sobre tablones o sobre los despojos de la nave. De esta forma todos llegamos a tierra sanos y salvos. En Malta Una vez a salvo pudimos saber que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera e hicieron que nos acercáramos todos para resguardarnos de la lluvia que caía y del frío. Pablo había reunido una abrazada de ramas secas pero al ponerla sobre la hoguera una víbora que salía huyendo del calor le mordió en la mano. Los nativos cuando vieron el animal colgado de su mano comentaban entre sí este hombre es seguramente un asesino ha escapado del mar pero la justicia divina no le permite sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando pensando que se hincharía o que caería muerto de repente pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. En las cercanías de aquel lugar tenían unas propiedades el principal de la isla un tal Publio que nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante tres días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a verlo, hizo oración, le impuso las manos y lo curó. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudían y eran curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. De Malta a Roma Transcurridos tres meses, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba por enseña los Dioscuros. Arribamos a Siracusa y permanecimos allí tres días. Desde allí costeando llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al cabo de dos días llegamos a Pozuli. Encontramos allí algunos hermanos que nos rogaron que permaneciéramos con ellos siete días y así llegamos a Roma. Los hermanos informados de nuestra llegada salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y tres tabernas. Pablo al verlos dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando entramos en Roma se le permitió a Pablo permanecer en una casa particular con el soldado que lo custodiaba. Entrevista de Pablo con los judíos de Roma. Tres días después convocó a los principales judíos. Una vez reunidos les dijo hermanos yo sin haber hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados fui entregado preso en Jerusalén en manos de los romanos a quienes después de haberme interrogado querían dejarme en libertad porque no había motivos para darme muerte. Pero como los judíos se oponían me vi forzado a apelar al César sin pretender con eso acusar a los de mi nación. Por este motivo llamé para veros y hablaros pues precisamente por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Ellos le respondieron nosotros no hemos recibido de judea ninguna carta que nos hable de ti ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti pero deseamos que nos digas personalmente lo que piensas pues lo único que sabemos de esa secta es que en todas partes encuentra oposición declaración de Pablo a los judíos de Roma les señalaron un día y vinieron en mayor número a donde se hospedaba él les iba exponiendo el reino de Dios les hablaba de Jesús e intentaba convencerles basándose en la ley de Moisés y en los profetas desde la mañana hasta la tarde unos creían lo que decía otros en cambio permanecían incrédulos cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se despedían Pablo dijo esta sola cosa con razón habló el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías ve a encontrar a este pueblo y dile escucharéis bien pero no entenderéis miraréis bien pero no veréis porque se ha embotado el corazón de este pueblo han hecho duro sus oídos y sus ojos han cerrado no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se conviertan y yo los cure sabed pues que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles ellos sí que la escucharán epílogo Pablo permaneció dos años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía sin estorbo alguno de Dios a todos los que se han o o o o o o Gracias.